Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os invitamos a hacer con nosotros una clase de TAP Tronco, Abdominales, Brazos Y antes de empezar queremos agradeceros por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y vuestras donaciones De verdad, muchísimas gracias a vosotros Ok, preparad las colchonetas, dos botellas de agua o dos mancuernas y empecemos Bien, ok, como siempre empezamos con un pequeño calentamiento Realizamos Open Step Las manos levantamos aquí hasta el nivel del pecho y hacemos torsiones del torso Cuatro Tres, dos, estiramos, estiramos la mano hacia el lado Un poquito más Cuatro Tres, dos Y ahora la mano hacia el techo Para arriba, exhala, para abajo y nada Cuatro Tres, dos Y talón glúteo Cuatro Tres, dos Tres, dos Hacemos Tep Tach Hacemos Tep Tach, vamos Cuatro Tres, dos Open Step Estiramos la mano hacia el lado Hacemos la mano hacia el lado Y ahora la mano hacia el lado Cuatro Tres, dos Talón glúteo, vamos Cuatro Tres, dos Tep Tach Y abrimos el pecho Y abrimos el pecho, vamos La espalda bien recta, no olvides Cuatro Tres, dos Open Step Y las manos hacia el techo Ligeramente doblamos las rodillas Para arriba, exhala, para abajo y nada Cuatro Y talón glúteo, vamos Talón glúteo Ahora seguimos con talón glúteo Pero ahora las manos hacia el techo Cuatro Tres Cuatro Tres Dos Step Tach Vamos Step Tach Cuatro Tres Dos La mano en el círculo Vamos Y Step Tach Vamos Cuatro Tres Tres Muy bien Open Step Relajamos las manos Relajamos las manos Así Díceps Bien Otro brazo Ok Ahora ambos brazos hacia delante, la espalda curvada Muy bien Muy bien Juntamos las manos Abrimos el pecho y nada Ok Ok Y cogemos Nuestras pesas Cogemos las botes de agua o mancuernas Las piernas al ancho de las caderas ¿Si? Las manos hacia delante de las manos de la espalda, la espalda bien recta Las rodillas ligeramente flexionadas Ahora lentamente Inclinamos hacia adelante Inclinamos el torso para adelante. Vamos. Para abajo y nada. Para arriba. Exhala la espalda bien recta. Las rodillas ligeramente flexionadas. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos más. Uno más. Y vamos a hacer inclinación y remo. Inclinamos, remo y para arriba. Inclinamos, remo. Inhala, exhala, inhala. Juntamos los homoplatos. Los codos muy cerca del torso, muy cerca. Inhala, exhala, inhala. Inhala, exhala. Uno más. Seguimos. Y ahora hacemos remo tres veces. Para abajo. Tres. Dos. Conmigo, conmigo. Uno. Y para arriba. Seguimos. Para abajo. Dos más. Uno. Y para arriba. Sigue, sigue. No pare. Uno más. Para arriba. Vamos para abajo. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Para arriba un poquito más. Arriba. Vamos. Uno más. Vamos. Para arriba. Bien, bien recta. Los codos fijos. Muy bien. Un poquito más. Nos quedan solo ocho repeticiones. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Y ahora por turno. Por turno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno más. Y ahora más rápido. Más rápido. Vamos. Uno. Dos. Con ritmo. Exhala con cada movimiento. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Ok. Paramos. Ahora las manos para adelante. La espalda bien recta. Hacemos tremor. Levantamos. A las manos. Para arriba. Los codos hacia el techo. Muy bien. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora elevaciones laterales. Vamos. A los lados. Los codos ligeramente flexionados. Exhala para arriba. Inhala para abajo. Y ahora cambiamos. Hacia la barbilla. Te mostramos. A los lados. Vamos. La barbilla. A los lados. Hacia la barbilla. A los lados. Y cuatro más. Podemos. Sin problemas. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Uno más. Uno más. Y a los lados. Y a los lados. Muy bien. Muy bien. Oye. Ahora. Inclinamos para adelante. Voy a enseñar así. Inclinamos para adelante. Los codos para arriba. Los codos para arriba. Los codos fijos. Y realizamos patada de tríceps. Uno. Vamos. La espalda bien recta. No olvides. Las rodillas ligeramente flexionadas. Vamos. Vamos más. Y nos queda. Ocho. Solo ocho repetidores. Vamos. Ocho. Yeah. Siete. Seis. Uh. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Muy bien. Uh. Qué guay. ¿Sí? Eso. Ok. Ahora. Las piernas. Al ancho de las caderas. Las rodillas ligeramente flexionadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora. Inclinamos para adelante. Las manos hacia los lados. Y levantamos para arriba. Nos vamos. Y uno. Y arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Para arriba. Vamos. No olvides. Las piernas ligeramente flexionadas. La espalda bien recta. Aquí. Juntamos como platos. Y para arriba. Los codos ligeramente flexionados. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahora las manos a los lados tres veces. Para abajo. Tres. Dos. Uno. Para arriba. Uh. Ya. Y arriba. 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 Vamos. Para abajo. Juntamos los homoplatos. Más. Uno. Y arriba. Vamos. Para abajo. Y ahora solo inclinamos. Con ritmo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Muy bien. Aquí paramos. Paramos ahora. Bíceps. Un brazo. Otro. Por turno. Uno. Dos. Uno. Ok. Ahora un brazo. Un brazo. Ambos. Otro brazo. Ambos para arriba. Uh. Y movilizamos los coros. Muy importante. Sin movimiento del torso. Vale. Exhala para arriba. Inhala para abajo. Uno. Dos. Un brazo. Ambos para arriba. Vamos. Un brazo. Ambos. Los dos. Muy bien. Un poquito más. Y ahora dos brazos. Dos brazos. Seguimos con el mismo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Dos. No más. En el centro. Paramos. En el centro. Aquí. Aguantamos. Aguantamos. Muy bien. Cuatro. Tres. Y cortito. Vamos. Pequenos muebles. Mueve. Bien. Seguimos. 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 Y. Ocho. Bien. No. Ocho ahora. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Ok. Levantamos las manos para arriba. Y ahora. Regresamos. Extensiones del tríceps. Los hombros para abajo. Láseros. Díaz. Lígeramente flexionados. Contraemos abdominales. Y empezamos. Tras de la cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Muy bien. No pares. No pares. Eso es. Muy buen ejercicio. Para. Entrenar. El triples. Ocho más. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Muy bien. Ok. Las manos para abajo. Ahora. Seguimos. Trabajando con los hombros. Ok. Ahora. Y atentos. Muy fácil. Ambos brazos hacia delante. Y un brazo al lado. Vale. Y después cambiamos. Nos vamos. Para adelante. Al lado. Para adelante. Otro brazo. No olvidamos. Los codos. Ligeramente flexionados. Para adelante. Al lado. Para arriba. Exhala. Para abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Seguimos. Levantamos las manos. Hasta el nivel de los ojos. Como máximo. Vale. O hasta el nivel de la barbilla. Bastante. Mantenemos la espalda bien recta. Contraemos abdominales. Y ahora. Solo elevaciones laterales. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... Ocho más. No lo dejes. Ocho. Siete. Tú puedes. Yo lo sé. Tú puedes. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. ¡Uh! Muy bien. Quitamos. Quitamos moncuernas. Quitamos los botellos de agua. Sucrimos las manos. Un poquito relajamos. Vamos. Esperamos un poquito el hombro. Otro brazo. Muy bien. Muy bien. Un poquito estiramos el tríceps. Vámonos. El tríceps. Otro brazo. Espero que estás bien. ¿Sí? Hoy sí. Entrelazamos los dedos. Los brazos bien rectos. Inclinamos para adelante. Relajamos las manos. Descubrimos. Estiramos el bíceps. Y lentamente para arriba. Para arriba. Ok. Ahora. ¿Qué hacemos ahora? Llevamos un poquito el agua. Y seguimos. Vámonos. El agua. ¡Vámonos! Ok, 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 ok. Seguimos. No, bueno. Ahora cogemos las colchonetas. Las estirillas. Ahora. También preparamos las manos cuernas. Ponemos aquí cerquitos. Cerquitos. Primero. Realizamos flexiones. Trabajamos con pectoralis. Preparamos. Y nos vamos lentamente para abajo. Uno. Dos. Dos. Para arriba. Inhala para abajo. Exhala para arriba. Encontraemos abdominales. No olvides. Y ahora ocho con ritmo. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Y ahora lentamente para abajo. Vamos. Inhala. Exhala para arriba. ¡Qué bien, Irina! Exhala. Irina, tú puedes. ¡Vámonos! ¡Uno más! Muy bien. Un poquito descansamos. Sí. Eso fue genial, ¿no? Ok. Ahora. Ahora. Nos tumbamos. Boca abajo. Y un poquito trabajamos. Con los discos de la espalda. Las manos hacia adelante. La coronilla es continuación de columna vertebral. Ahora. Inhalamos. Desplegamos el pecho del suelo. Juntamos con los somaplatos. Nos vamos para arriba. Inhala. Abajo. Exhala. Inhala. Exhala. Uno. Para abajo. Dos. Para abajo. Tres. Vamos. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Los codos hacia atrás. Dos. Uno más. Y ahora doble veces más lentamente. Vamos. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Juntamos los somaplatos. Arriba. Pequeña pausa. Inhala. Hop. Exhala. Inhala. Exhala. Cuatro más. Inhala. Juntamos los somaplatos. Inhala. No lo dejes. Nos queda poco. Solo dos repeticiones. Uno más. Inhala. Exhala. Muy bien. Un poquito. Estiramos los músculos de la espalda. Cócitos hacia atrás. Las manos hacia adelante. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Cogemos las mancuernas. Vámonos. Y. Trabajamos un poquito los pectorales. Nos tumbamos. Boca arriba. Ahora. Levantamos las manos para arriba. Los codos ligeramente flexionados. Levantamos las piernas. Las rodillas tienen un ángulo más o menos 90 grados. Contraemos abdominales. O si para que difíciles, mantener las piernas así puedes hacer como Irina. Un poquito más fácil así. Pero no olvides. Contraemos abdominales. Y lentamente las manos hacia los manos. Realizamos aperturas. Inhala para abajo. Exhala para arriba. Abrimos el pecho y estiramos pectorales. Y arriba cortamos pectorales. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 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 Para abajo, inhala, para arriba, exhala. Inhala, exhala. Los abdominales contraídos. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Y ahora aperturas, vamos, apertura. Y pullover. Vámonos. Apertura. Vamos, pullover. Para abajo, inhala. Para arriba, exhala. Inhala. Exhala, muy bien. Y solo apertura. Con ritmo. Vamos. Vamos. Uno más. Muy bien. las manos al pecho, una pierna para arriba, nos sentamos, muy bien, muy bien, ok, ahora un poquito trabajamos los abdominales, las manos ponemos para atrás, las piernas ligeramente flexionadas y otra bajamos, vamos, 4, 3, 2, muy bien, ok, ahora damos vuelta, damos vuelta los coros, justo debajo de los hombros, un poquito hacemos la plancha, nos preparamos, 4, 3, 2, la plancha, contraemos abdominales, el ombligo para dentro, apretamos los glúteos y realizamos marcha, mandamos las piernas a los lados y para dentro, vamos, 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 no lo dejes, sí, 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 no lo dejes, nos queda poco, ahora voy a intentar, nos queda 8, 7, 6, el ombligo para dentro, vamos, vamos, 4, 3, 2, 1 más, muy bien, descanso, uh, yeah, ¿cómo estás? ¿estás bien? yo veo que sí, ok, otra vez, damos vuelta, cogemos mancuernas, un poquito trabajamos los tríceps, vámonos, cruzamos las piernas, levantamos las manos para arriba, fijamos los coros, los coros están inmovilizados, y para abajo, realizamos press francés, inhala para abajo, exhala para arriba, inhala, exhala, para abajo, inhala, para arriba, exhala, vamos, 8, 7, 6, nos queda 4, 3, 2 más, 12, Más, uno, muy bien, ok, ahora las manos al pecho, la pierna para arriba, nos sentamos, quitamos moncuernas y seguimos con abdominales, nos tomamos boca arriba, las manos en el suelo, levantamos las piernas para arriba, la cabeza en el suelo por turno, bajamos las piernas, para abajo, inhala para arriba, exhala, contraemos abdominales, no olvidamos, con la lumbar está picada al suelo, inhala para abajo, exhala para arriba, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más, muy bien, ok, ambas piernas en el suelo, las manos detrás de la cabeza, cortamos abdominales, vamos, vamos, para arriba, exhala, para abajo, inhala, 2 más, y arriba, 3, cortito, vamos, 3, 2, 1, para abajo, 3, 3, 2, 1, para abajo, 3, 2, 1 más, 3, 2, muy bien, ok, ahora las manos en el suelo, levantamos las piernas para arriba, mira que hacemos, ahora bajamos una pierna, levantamos, empujamos la pelvis para arriba, otra pierna para abajo, la pelvis para arriba, para abajo, para arriba, vámonos, 1, para arriba, 2, para arriba, 3, para arriba, inhala, exhala, 1, vamos, 4 más, 4, 3, 2, 1, 1 más, 1 más, muy bien, los pies en el suelo, las manos detrás de la cabeza, por turno, levantamos las piernas para arriba, el codo hacia la rodilla contraria, nos vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más, despegamos los brazos del suelo y más rápido, vamos, trabajamos, 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 un poquito más, no pares, 4, 3, 2, 1 más y descanso, muy bien. Bien, relajamos los abdominales, alargamos el cuerpo, estiramos las manos a un lado, las piernas al lado contrario, ok, doblamos las piernas, doblamos las rodillas, abrazamos las piernas, nos relajamos, bien, ok, cogemos una pierna, nos sentamos, cruzamos las piernas, damos vuelta, nos levantamos, vamos, vámonos, arriba, ok, estiramos los tríceps, bien, otro brazo, ok, el hombro, otro hombro, vale, vamos, estiramos los bíceps, la palma hacia adelante, los dedos hacia el suelo, ok, otro brazo, vale, estiramos las manos hacia el techo, ahora, alargamos el torso, muy bien, un brazo sobre la cintura, estiramos la mano hacia el lado, bien, lentamente al otro lado, exhala, ok, ahora juntamos las manos, inhalamos, abrimos el pecho, estiramos las manos hacia atrás, muy bien, exhalamos, inclinamos para adelante, bien, lentamente para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ok, relajamos el cuello, bien, lentamente al otro lado, ok, inhalamos, exhala, uno más, inhala, exhala, y buen trabajo, buen trabajo chicos, buen trabajo, esperamos que os haya gustado este entrenamiento, escríbete en los comentarios, si o no, y no olvides, si te gusta este vídeo, dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita, para no perder ninguno de nuestros nuevos vídeos, y nos vemos pronto, adiós.